Cuando se plantea llevar adelante los talleres que están vinculados para el Burice, pero también están vinculados para los padres, y sobre todo talleres en momentos donde es tan importante el acompañamiento a la primera infancia, es fundamental y no solamente eso impacta en los chicos, en su convivencia, en su desarrollo personal, sino obviamente eso va derramando en los otros actores con los cuales este Burice se interactúa, los chicos de los barrios, sus primos familiares, sus vecinos, porque obviamente estamos aportando a través de estos talleres elementos para que tengan una mejor primera infancia. Hoy vivimos momentos difíciles, y todos lo sabemos, y cada uno de los que hablamos hablamos de la complejidad de los procesos educativos, donde hoy se está modificando mucho de lo que era el proceso histórico tradicional de la educación, de hecho hace poquito en la provincia de Misiones tuvimos el gobernador del sector, Iguazú, un proyecto nuevo que tiene que ver con la aula invertida, y bueno, eso que pasa en el sistema educativo también pasa dentro de nuestros propios hogares, y el ejercicio de la paternidad, de la maternidad, viene con una nueva complejidad, que merece o meritúa de que muchas veces el Estado, a través de sus diferentes organizaciones, brinden herramientas para poder llevar adelante ese rol que es indelegable, que es el rol de ser padre. Y el rol de ser padre, porque los talleres no solo apuntan a los gurises, sino a toda su estructura familiar, necesita muchas veces el acompañamiento. Así que yo agradezco mucho este aporte que hace el MAVE, que es un aporte generoso a todo el equipo, por permitirnos no solo estar construyendo un mejor futuro, sino garantizando un mejor presente para estos 400 gurises, y para tantos otros que, sin lugar a dudas, a partir de estos talleres, como cada vez que tenemos una mirada generosa, de corazón, solidaria, pero sobre todo formada, vamos transformando nuestra realidad. Así que, felicitaciones a las dos que se pusieron de acuerdo, no siempre es fácil ponernos acuerdos en el Estado, aunque parezca sencillo, es bueno poder trabajar en conjunto, articular y sumar los esfuerzos, y que cada uno, de los que tienen esas forjas, pueda poner para garantizar un mejor destino para nuestros gurises. Puede parecer una acción pequeña, pero es muy grande, porque está destinada a los niños, sobre todo ese es nuestro objetivo, y con Urbina lo que queremos hacer con este proyecto de convenio de participación y colaboración, como bien lo dice el convenio, es trabajar en mejoras, en reforzar, en fortalecer el trabajo, para mejorar la educación en los niños, y la atención en prevenciones de diferentes, por ahí pueden ser en enfermedades, o también pueden ser simplemente actitudes, como ser el cuidado del cuerpo, la educación sexual, como pueden ser también algunas actividades que las chicas van llevando a cabo, en desarrollar su motricidad tanto fina, en la motricidad gruesa, bueno, hay muchos elementos, por ahí se pueden detallar, pero fundamentar y resaltar que esto es un trabajo en equipo, para fortalecer el trabajo que se hace con los niños en los jardines maternales, que también hemos trabajado, tenemos cuatro jardines maternales municipales, como bien lo sabe Urbina, que ya han recorrido los jardines, y agradecer a todo el equipo presente, que es el equipo que está, y que va a trabajar con los niños, y también lo van a hacer a través de actividades didácticas, como títeres, obra de teatro, así que esto va a ser un gran trabajo, destinado específicamente para los niños, así que más que agradecida por este convenio, y bueno, seguimos trabajando en pos de mejorar la atención a los niños, que es lo fundamental, ¿no? En este caso, por ponernos de acuerdo y trabajar en esto tan importante, que es los jardines maternales, y el fortalecimiento y el acompañamiento a la familia. Creo que cuando hablamos de familia y niñez, es muy amplio todo lo que podemos trabajar. Así es que a través de nuestros profesionales, y como ya estuvimos reunidas con las directoras de las guarderías, de los jardines maternales, porque cambian de nombre ahora de jardín maternal, lo importante es trabajar con la niñez, fortalecerla y estar al lado de la familia. Creo que eso es lo que siempre me ha gustado trabajar, y como lo conozco al Intendente, trabajar muchos años con él también en el Ministerio de Desarrollo Social, y ese compromiso que tiene con la niñez y con la familia, con los adultos mayores, con las mujeres, con el tema de violencia. Por eso hemos trabajado en este nexo, y poder firmar este convenio. Así es que muchas gracias a todos, a los funcionarios de la municipalidad, que hoy están presentes. Creo que vamos a poner todo de nosotros en lo que necesite la municipalidad, ya sean los barrios, para los talleres que necesiten en prevención. Se trabaja mucho el bullying también. Y especialmente voy a pedir después, que termine el señor Intendente, que las profesionales que van a estar a cargo de estos talleres, que van a estar con los niños, puedan explicarnos de qué se trata este convenio.